¡Suscríbete al canal! por mí la peluche. Entonces, llegó un momento en en el que sentí que ya nada más estaba yo haciendo un show después del otro. Nada que hayas hecho en Latinoamérica es válido aquí en este país. Claro, estoy dispuesto a fracasar. A lo que no estoy dispuesto es a quedarme sentado y quedarme en la mediocridad. Me planteo la idea de retirarme. Y digo, yo creo que ya me tengo que retirar. ¿Qué le envía a ese niño de 12 años? Y dije, ya me cansé, estoy perdiendo el tiempo. Lo estoy desperdiciando en Bienvenida a conquistar otro país. Ya no más. ¿Quién era doña Silvia Derbez en tu vida, además de la mamá? Fue como lo más importante que tuve en mi familia. Y lo digo porque éramos así, éramos uña y mugre, éramos pegados, pegados. Yo cada vez que no tenía escuela me iba con ella a los sets de televisión a grabar novelas. Gracias a ella me enamoré del medio artístico. Nos íbamos al cine, me la vivía pegado con mi mamá y mi mamá fue para mí mi pilar, mi guía, la que me enseñó a amar el medio artístico. Fue, no sé lo importante que fue mi mamá para mí, no solo en mi carrera, sino en mi vida personal. Es como que ya te realizaste y empiezo con el derecho a Derbez, Derbez en cuando, XH Derbez, la familia Peluche. Entonces, llegó un momento en el que sentí que ya nada más estaba yo haciendo un show después del otro, después del otro, después del otro. Pero como que ya no crecía, ya nada más seguía yo haciendo lo mismo. Y ahí fue donde me planteó la idea de retirarme. Y digo, no, yo ya me tengo que retirar. Y justo en ese momento, por esas fechas, fallece mi mamá. Yo creo que todo tiene que ver con la muerte de mi mamá, que me dijo, retoma tus sueños, acuérdate de lo que querías cuando eras niño. En ese momento me acuerdo y digo, claro, yo tenía un sueño. Yo tenía un sueño cuando era joven, cuando era niño. Y lo dejé. ¿Por qué lo dejé? Y ahí es donde me vuelve a renacer. Me dije, pero ya estoy grande, ya no estoy en edad. No me importa. Hay cosas que te laten que dices, si no lo hago, me voy a frustrar. Y yo sentía que eso me iba a pasar. Que si no lo intentaba al menos, me iba a frustrar. Lo sentía yo dentro de mí que lo necesitaba hacer. Necesitaba yo crecer. Necesitaba yo evolucionar. Necesitaban menos y que ni siquiera me volteaban a ver ni me escuchaban. Yo no me sentía con la capacidad para pelearme con ellos. Yo decía, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Es que yo en México soy Juan Camanei. ¿O qué le voy a hacer una escena? ¿Le voy a hacer un chiste? No va a funcionar. Entonces, mira, me quedaba callado, me iba a mi casa, seguía trabajando. La verdad es que aquí en Estados Unidos llegas y no eres nadie. Por más que yo les decía, es que en México y en Latinoamérica, mis programas y los ratings. Llegué a venir con mi hoja de ratings para enseñárselos a los... ¿Y qué te decían? Pues se reían. Entonces, nada que hayas hecho en Latinoamérica es válido aquí en este país. Aquí tienes que empezar de cero. Y dije, ya me cansé. Estoy perdiendo el tiempo. El poco tiempo libre que tengo con mi familia, lo estoy desperdiciando en venir a conquistar otro país. Ya no más. Y me dice, tú vas a ser sincero. Cada vez que menciono tu nombre en una junta con directores o productores, pues les da comezón. Es como, pues, oye, ¿cómo voy a meter a mi película? A Ludovico Peluche, al Onge Moco. Y pues, no, no quiere. Pero ahí fue donde me doy cuenta que necesito hacer mi propia película, porque si no me nadie me va a contratar. Me acuerdo que cuando sale, no es cierto, en devoluciones, en cines, y empieza a cambiarme la vida, pero de un segundo a otro. De hoy, me siento como si tuviera 17 años. Tengo hambre. Tengo ganas de comerme el mundo. Y está padre, porque a esta edad normalmente ya estás pensando en el retiro. Dices, no, ya fue. Ya lo que logré, lo logré. Y tengo que empezar a planear mi retiro. Y no, me siento como si estuviera empezando mi carrera a los 17 años. ¿Qué le diría Derbez a ese niño de 12 años? El Derbez que está triunfando en Hollywood, ¿qué le diría a ese niño de 12 años? Que nunca, que nunca deje de soñar. A mí me pasó que yo, yo soñaba con Hollywood a esa edad. Y luego la vida te va llevando por otros caminos. Que así pasa, así es la vida. En el momento en que te aferras a algo, a veces no te lo da la vida. Y en el momento en que dices, ya, se acabó, lo sueltas, la vida te lo regresa. ¿Por qué ha sido tan rápido mi triunfo en Estados Unidos? Porque no lo he hecho yo. Siento la responsabilidad de alzar la voz por los latinos. Siento la responsabilidad de hablar por ellos, de defenderlos cada vez que pueda. Ahora todo el mundo me abre las puertas en los estudios y pásale para aquí, pásale para allá. Y eso te habla de que la mejor manera de reaccionar es con tu trabajo. Por la maravillosa noticia de que Eugenio iba a recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Eugenio le pidió al señor que hace la limpieza en su casa, el señor José Villagrán, que diera unas palabras, ya que Eugenio dijo que su éxito se lo debía a sus fanáticos, en especial a los inmigrantes. Señor Derbez, en el nombre de todos los latinos en este país, felicitaciones y a todos los estores de Hollywood. Espero que los sucesos de su futuro. Te queremos mucho, Eugenio Derbez. ¡Viva los latinos! Estoy muy contento, muy feliz, feliz de la vida, agradecido por lo que ha hecho.